Este 19 de febrero se celebró el 111 aniversario de la creación del ejército mexicano y en la 17ª Zona Militar en Querétaro celebraron el Día del Soldado con un desayuno conmemorativo para las y los militares que día a día se preparan para cualquier eventualidad, por lo que el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Vinicio Perea Alcaraz, resaltó los trabajos que realizan los elementos del Cuartel General de Querétaro, los cuales han acudido para las labores de rescate y de seguridad en el estado. El ejército mexicano ha caminado de la mano con sociedad y gobierno, afrontando juntos, hombro con hombro, los retos del devenir nacional. Como resultado de esto, actualmente el ejército mexicano es pilar fundamental en el desarrollo del país. De igual forma, el ejército brinda apoyo a los mexicanos, mujeres y hombres en momentos difíciles mediante la aplicación del Plan de M3E. Por su parte, en representación del gobernador Mauricio Curi, el secretario de Gobierno Estatal Carlos Alcaraz Gutiérrez agradeció el gran apoyo de los militares en sus actividades que han contribuido a la paz en el estado, así como resaltó su historia desde aquella promulgación en 1913 sobre la creación del ejército mexicano, esto luego de pedir un minuto de silencio por Samuel Hernández Cervantes, quien perdió la vida este fin de semana en el cumplimiento de sus labores como Guardia Nacional. El pueblo y el gobierno de Querétaro reconoce que el ejército mexicano ha sido garante de la vida institucional del país. En Querétaro se trabaja de manera coordinada, con un objetivo muy claro, garantizar la paz, la tranquilidad de las familias queretanas. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.